Daf Kuf Lamed Gimal Como hablamos que en los últimos DAPIM Daf Kuf Lamed Gimal no existe en otras masajes Son en dos otras, quiere decir Esa una de las tres, que también tienen Kuf Lamed Gimal Maseje Shabbat y Maseje Babá Batra Las otras todas acaban antes de El máximo que tienen algunas cumplidas Pero no tanto es Babá Metziá Yubá Kamá, Kuf Hav, Kuf Lutet Estudiamos de Bajim también 120 DAPIM Menachot 110 La mayoría termina allí Todavía me lembro Cada edad más o menos Que está escrito en Kuf Lamed Gimal Las otras masajes ¿Verdad? 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 Más de Shabbat A su vez de Milar Ve Chairah A hacer dos helos También lo que estamos estudiando en Jevamot Si puede building Milar cuando tienen una lepra, que es el perasato Shavua de Metzora, que está aquí todo, un bayoma shemini, muy pesado, todo, afiló vincón bahéret. Mismo que Atinok nació con una mancha blanca de lepra y no puede cortar, será lepra, pero para mí la puede. Y en Bahá Batrá, Kuflamet Gimba, tienen un sugiado de Rubio Hanán Ben Broca sobre heranzas. Pero antes de comenzar, vamos a mencionar una pequeña pregunta sobre lo último que estudiamos, Arifat Eglá Arufá, fue mencionado aquí en la primera línea de este DAF. Entre las 15, Abodot, ¿quién cohen faz? Eso, muy bueno, estaba esperando esa pregunta de quién estudió, Sotá. Todos nos estudiamos, algunos estudiaron dos veces. ¿Quién faz Eglá Arufá? No Ocoén. Así está escrito en la Mishnah en Sotá, en el Dabmeme Amodvet, un peleg que trata de esa misbah. Y más más que los de Kenim, porque dice, vieron de que el Ben y comienza a enumerar lo que ellos hacen. Y ahí dice que Arifuet Eglá. Después, Obedin, no, Ocoanim, Falan, y adén rosa fejú, y esta mayoría de los Baca, y eso, es el Coanim. Que a pelle a Mejah Israel, como aquí está escrito, que es una bodada que es un cohen. Esa pregunta de Rashash en Sotá Ali. Tal vez mencionamos esa pregunta cuando estudiamos Menajot. Yudhet Ali está repetida Esa baraita entera Que Arifat haigla Arifat haifaita por un Kohen Yurashat pregunta En sota Lo que estamos hablando Responde, ya que esa baraita Ribi Shimon Ribi Shimon Aprende la letra V Veanub Ya que eso Eo Kohen, también lo anterior Que está escrito Ve Arifu, Eo Kohen Y vimos que Ribi Shimon Aprende la letra V Para las otras abodot Que no está escrito Meforash que un Kohen Y Ali en Masé Jimena Jod Falo la letra V Ribi Shimon Por eso también Para Arifat Por tanto, la Mishnah Es la opinión de Chachamim Que Israel hace Y Rambam posee como Chachamim Que Arifat haifaita por un Israel Y no por un Kohen Porque aquí es Ribi Shimon Amar Ribi Abba Marabuna Amara Chutin Shevalehi Azurim Como estudiamos en Perek ¿Por qué se dice Lechayayim? Porque son dos Una de cada lado De la derecha De la izquierda Y para el Kohen Ten las vellas Que son prohibidas Por Dam Un Kohen Un Kohen Que no sabe Remover Esa vella No tenemos que dar Para Eli Las matanot Que una De la derecha Que va Pero al menos Lechayayim No da para Eli Mishnah Vimos que no era Mismo que las tres Entonces Lechayayim No tiene que dar Porque parece Que vamos a causar Difnei velo Tietemichol Estamos dando Una cosa Que Eli Va a hacer Unisur Porque Eli No sabe tirar La sangre Velo No velo Y No es así Que dice No está cierto Que salajad El viabai No me derabe ¿Por qué? Y ve tabia Amida Abdaive No es necesario Saber Remover Esas vellas Si Eli Va a hacer Sli Asado Shurrasco O fuego Absorbe La sangre No precisa Melejar Son también Esa vella Veile Que derá Y si Va a cozinhar En la panela Aide De mixtaj Lehu O malaj Lehu Misal Daive Ya que Le corta La vella Para salir La sangre Y tem Melejar También A sal A sal Va a absorber Entonces No tiene Problema Nihun No es Necesario Remover La vella Como Tem que Remover O Jele Parece Que es Muy Simples Así Parece De aquí Que afilo Para salir No precisa Ni cortar A vella O fuego Va a absorber Porque sopa Que derá Falo cortar Entonces Es simple No precisa Ser experto Y ya Puedo Dar A cualquier Coen ¿Por qué No está marcado Alajá Como Rab Esa letra B Pequena Eso es Porque So a primera Parte Marcaron Alí Jutín Che Baleje Azulín Es verdad Azulín Porque tendá Más La segunda Parte De aquí Sobre Eso Falamos Que Noé Hacía Alajá Velo Híba Sobre Eso Así Diz Aquí En la letra B Tú Soharú Yurdea Simán Samach He Samach He Vea Salachot De He Lev De Dam Y No Faló Simán Samach Alef Que Halachot De Matanot Que Una Constan Soharú Después De Shekita Y Telefot Tienen Un Simán De Halachot De Zer Aleha Y Me Keba Porque Es Halachot Noé Que Noé Prohibido Dar Un Cohen Que No Sabe Continuamos Amar Rabah Aquí Ten Que Gores Rabah Con He Eso Es Tosafot Tosafot A continuación De Subya Diz Que Gores Rabah Con He No Tengo 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 discusión Si Rabah Era Cohen O No Tosafot Diz Rabah Garcena Más En Vaso Porque Diz Que Rabah Era Cohen Y Trae Probas De Duas Gemarod Una De Elia Cohen Más Rashi Diz Que Rabah Era Cohen Y Trae Probas De Esa Historia De Elia Cohen Sabemos En Rosh Hashanah Yudhet Que Diz Que Familia De Elia Cohen Y Moren Jovens Por Eso Deben Se Ocupar En Torah Y Miru Hasadim Y Trae Que Abaye Que Estudió Torah Vivió 40 Anios Si No Iba Morer Antes Y Rabah Que Esosamente Ali Sería O Mejor Para Saber Que Era Cohen Porque Son Cohen In Ten Discusión Como Gorshin Rabah Con He Rabah Con Aleph Rashi Gores Con Aleph Topar Rashi Rabah Era Cohen Y Segundo Zafot Rabah No Era Cohen Rabah So Con He Era Cohen Entonces Aquí De esa Historia Está Claro Que Era Cohen Ese Que Está Falando Ahora Por Eso Según Rashid Continúa Aguir Rabah Porque Rabah Era Cohen Y Según Tosafot Temos Que Conexer Rabah Porque No Es Posible Que Rabah Diga Eso Ya Que Rabah No Era Cohen Y Aquí Un Malajá Que Demostra Que Cohen Porque Vamos Ver Rabah Badaklan Ama Rabah Badaklan Rabi Yosef Rabah Diz Rabi Yosef Nos Rabino Nos Testó Fez Fez Test Un Testo Un Teste Para Sus Alunos jotev no espera que den para él y él y va y para una decisión chiquita y pega lo que él halla que él tiene derecho será que eso es bueno pegar demos porque está demostrando que le gusta de mis votos de que correr atrás de una misva más 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 de aquí que cohen cuando comen está cumpliendo mis va no es son mis va de dar o es el azul de mis va porque mis va es recibir todo bien espera que te den por cabo está desprezando mis va entonces él preguntó a sus alumnos que son coanim sino que no no tiene mucho sentido que le está haciendo ese texto donde aquí más más que ese que está hablando de rabá es un cohen por eso así como está escrito y tú sabes que es con G porque con G es cohen de cualquier forma yo creo que aquí se acerta por otro motivo como así porque eso grabar con alefe alumno de la biosef de donde sabemos porque en todo ya está escrito me forage que había y alumnos de la biosef siempre están juntos como alumnos y rabino siempre que tuvo a perja mis siete una historia entre ellos que un corre atrás de otro cuando fala de azul y rota la vaya era o alumno de la biosef y rabá con alefe colega de avallé entonces también rabá es alumno rabio sef mas si fuese rabá no hay alumno muchas veces en todo ya discutir rabá y rabio sef hasta en regla como que hará cuando discutir rabá con rabio sef siempre como grabar menos tres casos que hará como rabio sef como está escrito en kitushin y de afyudbet no seca no seca como que aluno discute como él no abatá así tiene más alí más 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 que no que ya que discuten siempre tomás más más que serán colegas rabá con rabio sef y no aluno así dice quien quiere decir que esa regla es son va a batrar y tiene que decir que en todo ya es pashtana dice rabat, deduzimos de Benatán Veloche, todo me asmo falamos, no puede porque está aquí todo Benatán tiene que dar para el cohen y no el cohen pegar Benatán, la cohen, hacerle, Jaime que va entonces tiene que esperar que entreguen para el cohen dice abaye, no hay inicio yo pegaba matanot, fue la fuerza abaye, no tenemos duda que era cohen alí en la girza está escrito en Roshoxonada que era de Elía Cohen porque pensé que eso es una manera de demostrar el amor para mis va que van a llamar ya después que usted se ha derasado Benatán, el ojito me asmo no, mixta, lo que atifna el no no pegó más la fuerza mi mar ambre habuli maseo falo el peso me da me da es matanot entonces pedí en de autorización porque va deshomal de Tania vayatú achare abatzar bim y no me venes y muech el kam salú bfiem está escrito que los filhos deshomal el anavi pedían aparte de escorbanot verbalmente expresamente y eso te pasó chamar beza que es prohibido como si fuese un robo entonces entendió que también pedír no hay bom ahí mudó abay y di me mandame lo amena y no falo más para dar para mí veía abuli y shakilna mas si me dan para mí yo aceito que van leshomal de la tania tzoy moshkin y den bagagarin holkim después escute que estudiamos en kitushin dunbet los kohanim cenuim que ten anaba humildad ellos abrim moshkin y de abrim está hablando de lehem apanim cuando distribuíamos lehem apanim y los gargueranim los golosos pegaban entonces que dice que no hay bom ir y procurar mejor no pegar mishkal melo shakilna entonces abaye cada vez fue mejorando ahí también dejé de pegar mismo que les dan para mí ofrecen el nuevo aceito levar mi mal el yoma de kipur menos un día dueño el aceito véspera de yom kipur porque el azuk en afshay be kajane para que saiban las personas que soy cohen si no si nunca pego van pensar que no soy cohen entonces una vez por año es que yo porque el kipur porque el tem su ha de comer so no por que de kipur allí va a comer más tem es va a de comer a kipur belí frociade si va a demostrar que cohen precisaba comer una vez por año matanot que una que faça birkat juanim no se no conoce a ele está escrito a la ha si alguien dice eso cohen no acreditamos ten que tres doce din que cohen por eso en que tu vos ha dale tengo más su guía si ma alín mi terum más si podemos comprobar de eso que él es cohen de familia boa o si de ne si capaz un cohen que nos vemos todos días que ya eso es suficiente para comprobar que cohen mas si no faz cohen y nunca vimos se comportar como un cohen no sobe la tora hasta subir la tora no sería prueba porque puede subir un jajam israel por eso pregunta que le faza cohen que el estaba ocupado enseñando a alumnos y no facía brincar con ni en esa hora estaba ten un chivor por eso precisaba una vez por año recibir matanos con una más o menos que el año entero no nos hacía brincar con él otros explican a hacerle que él era doente de un benéme del estómago y no conseguía hacer brincar con él entonces él quería demostrar que para poder hacer con él por eso me ha leído más todo bien puede ser una vez por año demostrar aquí dice allí cuando que les dejaban de recibir lechim hapanim después de que falleció Shimon HaSaddiq Nishalecha me era lechim hapanim pero que es pobre necesitado y ese también hacham es Israel lechim ha matanata puede ocurre en adquirir para ese también hacham que reserva a él y asmatanot ¿verdad? el que es nombre de Dios y que no se ha matado no hay que hacer más allá si llegó no hay que hacer no hay que hacer que le puede dar presente a quien quise puede dar también hacham o jidús que le puede hablar directo para Israel el lugar que le da para mí le da y para ese como poder si no pasó por más de cohen de macare que es un ave leviá se trata en cohanim que son conocidos y siempre daban para él y como si fuese de ella traer y ten directo a lezakot a otro israel y dar directo para israel sin pasar por amado leviá aquí laudabka es un lenguaje en otras subyot que a veces tienen asuntos que un levi era conocido para recibir macer chení macer chení macer chení macer chení ahora te hace una historia rabá y rab safra y cleo lebe mor yohana bera haná baradá rabá y rab safra llegaron a un anfitrión en la casa de yohana veanme la lebe mor yohana bera haná barbizna y de aquí vamos a ver de esa historia mujer que rabá no era cohen entonces aquí sí rají va a tener que tocar no más rají va a responder así aquí hace esa pregunta la historia más más que rabá no era cohen por eso aquí dice rabá listo sabote que gozín rabá porque si gozín rabá con ehe era cohen y aquí más más que no era cohen vamos a ver qué aconteció amaló rabá le shamae rabá que era una de las visitas falló para el shamash de obal abait obal abait obal abait fue ese hita de un egel un bezerro tilta ya estudiamos muchas veces en sanedín en el shabbat en betzá en el huvín que es la tilta un bezerro de un tercio un tercio de su crecimiento que si se le vive nueve años unos tres años de vida que el momento que es más gostoso la carne y otros dicen tilta que ten tres años tres años de cualquier forma es el menor momento que la carne más gostosa aquí dice así que el shamash era cohen obal abait costumaba dar las matanot para el shamash de él y aquí rabá quería comer lengua y lengua está dentro del hayá y la lengua es un pedazo bueno cierto es caro faz parte del hayá y que recibe el cohen entonces pidió rabá para el shamash que dice para el cohen por favor nos da as matanot que yo quiero comer la shon con jardal lingua como mostarda como abraham abino dio para los orjim porque fue shejita de tres porque quería tres lenguas entonces vemos que una comida importante rabá ajal entonces así fue y se nos dieron para él y lengua rabá comió razafá lo ajá razafá no comió una ropa gasta no día de frío si gastó la ropa no va a esquentar el cuerpo y va a sofrer de frío quiere decir una cosa que no es boa jomes al nether o es como chocar vinagre encima de un nether es como borit es un mineral que absorbe tipo una esponja entonces va a estragar va a desperdizar chocar vinagre en un lugar que absorbe todo y perdió veshar, veshirim, alebrar o está cantando músicas con corazón ruido que si son tres mashalim de cosas que no tienen negativas que no tienen proveito entonces quise decir aparentemente que rabá safrafa es errado que no comió que él no quise aproveitar de la yón de jardal y él tenía como aproveitar mismo que es israel razafá israel con rabá mas si el chamás que el cohen dio para ellos puede como faló encima rabio yosef entonces él tenía ese medo o la dúvida será que fui cerrado porque no cumplió que faló rabio yosef hasta el camino de rabio yosef entonces de nuevo aquí me halló que rabio yosef era el rabino de safra y de rabá entonces faló para el rabino que se demostraron que fui cerrado respondió rabio yosef amale que hambre anna no antes si amale a que hambre anna be ajer chamá be al corje mesakef yosef yosef que recibe como presente que recibe como presente y él abre mano no he permitido o cohen abriendo mano israel da a un directo falamos que puedo dar directo mas cuando israel me saque cuando cohen me saque un cohen en directo a dar a quien quise mas ese chamás él siempre recibe dobal abait y ahora si le da es por obligación él se siente obligado porque rabá pidió y él es un funcionario entonces quise agradar también a Balabait para dar la visita entonces como que es él le está dando por obligación no es como cualquier cohen que él no tiene obligación de dar y él está ofreciendo el toaliker aquí rabá pidió y le da por obligación entonces usted puede hacer todo de no comer y tenía otro chilo y el chile y el chile no es necesario es necesario es necesario también es necesario para dar a un jajam a mí no a otro jajam usted no dirá a mí él no es necesario entonces ¿por qué usted tiene con ese pasok? que la perra va el pasok es para rabá que él le fez errado en comer por el motivo que fue que le creyó el rabá entonces que son el rabá nazúf abá él estaba en el duí entonces ni merecía recibir un pasok como un asignal por eso el compañero recibió el pasok mas quien fue errado es rabá y porque era nazúf Rashi hizo segundo period por causa de ese más por causa que aquí comió de una forma errada y otro dice Anishamati escutó Rashi no concorda como Maségeta Anit ha escrito que rabá pidió lluvia sin necesidades sólo por el cabot del rey no necesitaba lluvia al mundo hasta que una noche él encontró su cama en un lugar lleno de facas él soñó antes ya no uspiste muda del lugar de dormir fue advertido y mudó de cama y la cama de él anterior ficou con facas para demostrar que le iba a ser castigado porque pidió lluvia sin necesidades y tenía que ir a pez mala por eso estaba Niduy y es el motivo que no soñó de toda esa historia está claro que rabá no era cohen sino no comienza ese problema si eran cohen le merecían digamos si o chamás también es cohen y rabá es cohen no tiene relación con la biosef aquí y le dijo trasgredimos un día y rabio se se refería para dar un también hajam israel si los dos son coanim los dos ten derecho antes no tenen ni un insult le pidió también es cohen entonces está claro está claro que era israel como veamos a filo pedir va a pena poder como 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 los filhos de que como se explica de esa comparación ropa gasta que no tiene proveito se refiere a un rabino que enseña a un alumno que no es adecuado que no merece que no está preparado entonces hay un estudio que no va a adiantar algún que si no cumple las mismas es un desperdicio que no hay un que no 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 que no que 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 si que sencilla hay un que que oscuro que 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 el rey que el rey que no se ha caído en el rey que el rey que el rey que se ha caído en el rey La Iglesia de Jesucristo 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 De forma discreta La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo